Continuamos hablando de los Juegos Intercolegiados porque Sonson, además de ciclismo, obtuvo unos excelentes resultados en la disciplina del atletismo. Sonson también logró una importante representación en Juegos Intercolegiados en la disciplina del atletismo, evidenciando la buena preparación de nuestros deportistas frente al nivel departamental. Muy contentos con el balance que se obtuvo este año porque el nivel es muy bravo, muy duro. Este pelado es un pelado que lleva ya más de tres años siendo campeón de la zona Cádiz Oriente. Siempre llega a las finales este año por la preparación y es un pelado muy entregado, muy juicioso. Entonces logramos obtener con él su camponato, más allá de plata, a nivel de los escolares. Muy duro el nivel, muy duro el nivel porque le cuento que hacía mucho tiempo, hacía mucho tiempo por decir, digamos, municipios como Santa Rosa que fue el niño campeón y el pelado mío que fue su campeón, pues no figuraban en una prueba de lanzamiento porque siempre era para el Urabá y este año pues el de Urabá solamente se metió de tercero. Entonces yo creo que es un gran logro y todo esto pues es con esfuerzo y con todo el trabajo que se viene realizando con estos jóvenes. Él participó ahorita en la final departamental escolar en el municipio Itagüí en salto largo y lanzamiento de bala. En salto largo ocupó el cuarto puesto y en lanzamiento de bala, el segundo puesto, estas son las modalidades que él practica, el salto largo y el lanzamiento de bala. Ahorita a principios de diciembre voy también con este pelado que me clasificó también a la final departamental. El departamental ya es un nivel mucho más bravo porque es prácticamente una participación libre. El atletismo sonzoneño continúa firme en búsqueda de los nuevos retos de la disciplina para continuar con los buenos resultados. La experiencia es muy significativa pues ya ir año tras año se acumula mucha experiencia y poco a poco a uno digamos así si es juicioso escalonando y subiendo de posiciones y gracias a Dios en esta ocasión pude quedar de subcampeón departamental en la prueba de impulsión de la bala. En este tipo de pruebas casi siempre los duros son de la zona de Urabá y pues esta vez es el pelado más bueno de Urabá que va de tercero y pues es como gratificante saber que estamos ya por encima del nivel de Urabá en ciertas cositas. Y no, el rival, el campeón, un pelado muy teso que lleva un proceso muy bueno y que creo es Selección Colombia, ¿no? Es algo que se tiene que ir trabajando al pasar de los años, no es cosa ni siquiera de meses. Es un proceso que empecé desde muy pequeño, hace ya casi siete años y no, pues sí, se necesita mucha disciplina, se necesita más que todo tenerle amor a lo que uno hace.